¡Vamos, Fiore, que se está yendo! ¡Fuerte el aplauso, Fiore! ¡Tapo, Fiore! Y mejor que se vaya, porque lo que viene ahora musicalmente es un sofaco para él. 0-0-22, ¿eh? Estamos en vivo en América, somos los mamones, ustedes también son mamones. Y ahora, el próximo invitado es un lujo, de verdad. Nos estamos tomando atribuciones de vivir lujos, ¿eh? Este tipo tiene oído absoluto, ¿eh? Pero eso no es nada, es uno de los más grandes músicos. Uno de los más grandes músicos, de los más grosos que nos visita y que, yo no sé, cada vez la vara está más alta en este programa, realmente se lo digo, ¿eh? Señora, van a tener un recital en vivo en la casa del señor... ¡Kevin Johansson! Su voz especial a todo le da un toque Siempre lo confunden con el piojo López Vivió mucho tiempo en Estados Unidos Pero todos saben que viene argentino ¡Kevin Johansson! ¡Kevin Johansson! Toca la viola y también toca el piano ¡Kevin Johansson! ¡Kevin Johansson! Canta en inglés y canta en castellano ¡Genial! ¡Corre! ¡Por favor! ¡Qué lujo! Sí, sí, como virtual ¿Sabés las ganas que tengo de abrazarte? A los misleading ¡A los beneficios antioxidantes! ¡Me gusta! Sí, pero qué lujo, Kevin Johansson, gracias de verdad, muchas gracias, está muy pintón siempre Kevin, con este cómodo por favor, este señor, yo decía lo del oído absoluto como presentación, digamos nada, es un botón nada más, pero la verdad que llama la atención, porque no sé si la gente sabe que si yo toco una copa, vos podés sacar la nota que es. Sí, aproximadamente, ahora ya es más obsoleto el oído que absoluto, pero la verdad que yo creo que es por asociación, o sea, como por relación, de tener la viola desde los 11, 12 años tocando, mi vieja que tuvo el buen tino de llevarme a la guitarra clásica, entonces yo me acuerdo de mi, que es un mi, ¿ese es un mi? Después lo vamos a chequear en el piano, porque obviamente va a ir a cantar, trajo la guitarra, trajo sus juguetitos, ahora va la juguete que tiene Kevin Johansson, igual tenés otras habilidades, de chiquito bailabas al ritmo de lavarropas, ¿sí o no? Es verdad, es verdad, bailaba al ritmo de lavarropas, según mi vieja, o sea, que ya era, viste, como un tipo con swing muy particular, los alasqueños, donde nací en Fairbanks, tenemos algo y los Johansson encima, viste, somos medio marcianos, hay como algo medio... Pero como, suponete que el... Bjork es de Islandia. Sí, claro, medio rarumbi. Entonces somos extraños. Si yo te prendo un lavarropas, no llego a entender la consigna. ¿Cómo se va? Poneme un tema, ¿puede ser? ¿Se puede hacer? Tenía un año, o sea... Ah, era chiquito. La máquina debía ser, viste, una catramina de lavarropas, y yo le encontré un groove. Y sacaba las notas. Ese es un la bemol. Es espectacular que baila el ritmo de lavarropas. Sí, 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 bueno, y tiene otros talentos que después lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la nota. Cuidado. Bueno, escuchame, extrañás tocar en vivo y todo eso. Claro, extrañamos mucho tocar en vivo todos los músicos. Yo digo que somos... Digamos, nuestro trabajo es presencial, no esencial, ¿no? O sea, nuestro trabajo es presencial. Entonces, estar, vibrar con la gente, sentir con la gente, sentir el abrazo de la mirada, viste, de un público. Es como... Es lo que necesitamos. Sí, más allá de la distancia, quienes están ahora mirando el programa, de verdad, porque esto lo valoramos mucho, además, la técnica y los esfuerzos que se hacen para que esto suceda, Kevin va a estar ahora tocando en vivo con nosotros, que es un lujazo de verdad.